Desde el Foro de Adolescencia y Juventud invitan a toda la juventud de Villa General Begrano, a las familias, a que se acerquen a disfrutar de una tarde-noche con diversidad de expresiones artísticas, deportivas y recreativas de la cultura joven de Villa General Begrano. Entre las diferentes propuestas habrá torneos de ping-pong, mete-gol, fútbol, beach-volley, además de música en vivo, acústicos, solistas, freestyle rap, DJ set de música electrónica, zapadas abiertas al público, función de teatro, acrobacia en tela, muestras de judo y taekwondo, la presentación de la murga del barrio municipal y la comparsa de Villacal, clases abiertas de zumba, gimnasia artística, yoga, talleres de guitarra, fotografía, stencil y jam de historieta, radio abierta con colgados de la torre, el programa de radio hecho por jóvenes, actividades de Grupo Scout Bucaré, cerrando con una fogata con juegos y música. Desde las 17 hasta las 24 en el Parque de la Pileta Municipal, la entrada libre y gratuita y habrá servicio de buffet con bebidas y comidas. Esto será el próximo domingo 6 de diciembre en el predio de la Pileta Municipal. Gracias. Gracias. Gracias.